Muy buenas a todos señores y señoras, sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Skyrim, así es señores, estamos en Skyrim Y como les había dicho en el episodio pasado, vamos a sacar a... ok, perfecto, perfecto, espérenme, espérenme Aguanten Toma cabrón, ahorita te voy a matar por metiche Toma Toma, toma Esperen raza, de hecho me acordé que me recomendaron, eh, algunos de ustedes en los comentarios que usé hachas mejor Dado a que le puse un talento que hace que le deje sangrado, entonces sí, tienen razón Tienen toda la razón, esperen un momento que no me dejaron dar la introducción al video, raza A ver, esperen, 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 botas de Talmor Guantes, no sirve nada Ay no, qué wey, no me curé Ok, que nos den chance de volver a empezar, empieza Perfecto, entonces vamos a ponernos el ítem rápido, ahorita les doy la bienvenida, raza, porque... Esta gentusa de aquí no me va a dejar A ver Ok, pues vamos a llevar a Esbern, en lo que llegan ellos, vamos a llevar a Esbern de vuelta a cauce boscoso Y pues desgraciadamente A ver Toma cabrón Toma Muere, 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 desgraciado, muérete, muérete Órale, 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 órale Estúpido No se me, no te metas conmigo, idiota Mmm, no trae nada importante Ok, espérense, algo me está... A ver, amigo Ah, miren, Esbern es mago, eh Órale, cabrón Rápido A ver, a ver, objetos, armas Vamos a poner en favorita esta hacha Eh, aquí está Vamos a quitar el, el No, 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 las flechas no Vamos a quitar el martillo Toma Esbern, pega duro el vato, eh Ah, nada importante Perfecto A ver, esperen Ah, este, no me esperaba tan, tan, tan buen recibimiento, raza Ah, idiota Quédese esperando a la nada, virus No mames ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el que nos, me está atacando? Ok, pues vamos a salir de aquí, raza Tenemos que salir rápido Eh, no Ok, curación No se puso la H en los favoritos Vamos a ponerla rápido Eh, armas Vamos a poner la hacha Aquí está Le picamos a los favoritos Y creo que vi que No subí habilidad No, bueno Perfecto Vamos a sacar el hacha, amigo Saca tu hacha Perfecto Ok, vamos Vamos a salir de aquí Vámonos Esbern Creo que es de este lado Bueno A ver si podemos abrir aquí Mmm Ay, no mamen Empezó con todo el episodio de Rosa Llena de acción Esta madre Perfecto No te acerques más Ok Tiene aquí, tiene aquí Vamos a ponernos truchas, raza No nos va a salir algo aquí Peligrosón Ok, es una entrada al mismo lugar Perfecto Va a dar justo lo que ocupamos Maldita sea Por aquí Eh, no Te lo advierto, retrocede Sí, sí, sí Ya nos vamos, señor Ya nos vamos Vámonos, vato Ese güey se ve ya bien enojado Por aquí Maldita sea Todo tiene candado ahora Esta inseguridad aquí en México Está cabrona, raza Aguanten Oh, ábrete, ábrete Ábrete, hijo de tu pinche madre ¿Por qué no te abres ya? Ahí está No Encontrarme nunca ¿Qué pasó, muchacha? Señora Ya la encontré ¿Qué trae esta vieja? A ver Un cubo Una esmeralda Este Nada importante Espero que no haya sido alguien importante Porque me voy a agüitar A ver, señores Estamos Estamos en Ah, miren Aquí está la salida Qué ironía Perfecto Vamos a salir de la ratonera Tenemos que salir de aquí, raza Me habían dicho No, te puedes ir directamente a Cauce Boscoso Creo que sí Pero para poderme ir Necesito salir del lugar Vamos a ver si Sí, miren Necesito salir de esta cueva Y de aquí ya vamos a podernos ir para allá Para Para Cauce Boscoso Y ya Ahí nos va a estar esperando a Desvern Entonces Hay que apresurarnos Y hallar la salida rápido Nos viene siguiendo el vato Sí, vente Vente, güey Este lugar Por aquí anduve Sí, por aquí anduve Perfecto Entonces vamos para este lado A ver ¿Qué es lo que nos irán a decir los cuchillas, raza? ¿Cuál es el supuesto secreto de Desvern? Ahorita vamos a ver qué onda Nos vamos a develar varios misterios Este lugar es fácil perderse Aunque igual no hay muchas salidas Pero es fácil andar ahí haciéndose Ay, güey Pensé que era una persona No sé por qué Ya ven la edad, la edad Estas bolsas, qué pedo Ah, están vacías Ok Perfecto Ya vamos a salir de aquí a la ratonera Perfecto Nada más estaban esos dos guardianes Qué bueno Uy, aquí con cuidado No se van a pegar un putazo Mamacita A ver Ah, perfecto Aquí está la salida de la ratonera, raza Muy bien A ver qué show Perfecto Buenas tardes, señor pelón Sí Pase La gente Además ya hace falta matar Otro pinche dragón, ¿no? Como que ya Ya se está perdiendo El glamour aquí Ah Ok, de este lado Muy bien Ahora vamos a bajar Ay, güey Inga su madre Es Burn A ver si no le pega a esa madre Uy, güey Está Está de perlas, de razas Biches mecanismos A todo lo que ha Ok, por aquí ¿Qué pasó, gato? ¿Qué pasó, loco? Vente, güey Déjate de mamadas Pinche gato estúpido A ver Por acá Ah, este lugar lo conozco Aquí es donde maté a la señora esa Qué vergüenza haber dicho eso, raza Y que me hayan escuchado ustedes Vea, vente por allá, ¿verdad? Bueno Imagino que esta es la salida alternativa A ver Ah Que la pistola No Se me acabaron las ganzuas Ey, güey Se me acabaron las ganzuas ¿Qué hacemos? No hay manera de subir por aquí A ver Vato ¿A dónde vamos? A ver Quítate, baboso Estúpido Estás viendo que te quiero salvar Y me estorbas ¿Por aquí? Parece ser que por aquí No, este es el lugar donde De ya de venida Pero quizá hay otra salida Por esta parte Ah, qué, qué Agüenza, agüenza, agüenza Ah, no, no se activó esa madre Esividad Es verdad Pero no verguiste esa cosa Ah Debe haber una salida Por otra parte Debe haber otra salida Ah, miren Este, cómo Ah, debe haber una palanca por aquí o algo que active esa mierda. A ver, esperen. Esber, ¿tú sabes cómo se activa esa chingadera? A ver. Si le pego un vergazo. Si le pego un pus. No, no sirve. A ver, vato. ¿Cómo le hacemos aquí? ¿Cuál es su forma de salir de aquí? Idiota. Me hubieras dicho antes, pinche pelón mediocre. ¡Tumba esa madre ya! ¡Pero ya, güey, ya! Estamos en un video, güey. La gente se va a enojar. Apúrate. ¡Baboso! ¡Pero ya, güey, ya! ¡Ah, miren! ¡Ah, qué estúpido! Muy bien. Ah, no, 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 no. No ocupamos todavía la espada. Vamos, pato. No te separes. Y me hace que... Me hace... Me hace esperarlo al güey ahí. Vete a la roña. No me voy a separar. Porque por mis huevos... Aquí, aquí ya sabemos dónde estamos. Aquí es donde pegaron a verguisa en el episodio pasado. No sé si recuerden que tuve que volver a venir a matarlos porque pegaban recio. Aquí ya estamos en Riften, raza. Y de Riften ya nos podemos ir a Cauce Boscoso sin ningún problem. A ver, veamos. ¿Está asco ya? Ok, vato. Nos vemos en Riften. Pinche viejito asqueroso. Y bañase una madre porque huele bien culero a cola. A ver. Mapa. A ver, Cauce Boscoso. Aquí. Y sí. Sí quiero viajar a Cauce Boscoso. Dice. Las pociones que restablecen tu aguante o magia deberían emplearse durante el combate para aumentar el número de hechizos y ataques que puedes disponer. ¿Cómo ven ustedes, Rosario? Casi me uso las pociones. Algo tan vital. Imagínense ustedes. ¡Qué huele, pinche! Es ver. Vamos. Te está esperando la mamazota que ya todavía no le he podido meter la... La virola, pero ya pronto. No le he podido meter el cíclope, como dirían por ahí, ¿no? A ver. Vamos a entrar a este lado. Muy bien. La posada del gigante dormido. ¿Eh, Rosario? ¿Dónde está la mamacita? Esa mamacita. Mira. El encuentro sexual. Chequen. ¿Qué? ¿Está rico o no? ¿Has pasado mucho tiempo? Yo también me alegro de verte, Esvern. Sí que he pasado mucho tiempo, viejo amigo. Demasiado. Caramba. Parece que has conseguido llegar de una pieza. ¿Sabos el sangre de darón? Mira. Pasa. Tengo un sitio en el que podemos hablar. Ay, pero qué rico. Atiende la barra un rato, ¿quieres? Los ni modo, guato. Sí, claro. Ah. Por aquí. Pensé que era solo para mí. Esas nalguitas eran solo para mí. Esta señora se pareció de una señora que estaba bien buena raza, que era mi vecina. Pero bien buena acá. Por eso la veo con ojos de lujuria. Sí le meto la shaira. No, pero sí. Se parece a una señora que todos se querían coger ahí, ahí cerquita de mi casa. Pero pues la señora ya, ya este. ¿Y sabe qué onda? Porque es medio voladilla. Pero luego les cuento eso. Aquí no estamos para contarles ese tipo de cosas raza. A ver. Vamos a platicar muy seriamente de sexo. ¿Qué pasa, muchachona? A ver, platíquenme. Soy el sangre de dragón. Bueno, y ahora supongo que sabes lo de... Oh, sí. Lo sangre de dragón. Y tanto, sí. Esto lo cambia todo, claro. No hay tiempo que perder. Eh, vatos. Vérgate. ¿Qué es lo de? Sé que lo de aquí, en algún sitio. Esper. ¿Qué? Dadme un momento tan solo. ¿Se va a desnudar? Ah. Venga, os lo enseñaré. Mirad, aquí. El templo de refugio celestial construido cerca de uno de los principales campamentos militares a Kaviri de la Cuenca, durante la conquista de Skyrim. ¿Tú sabes de qué está hablando? No, al tanto no lo entiendo, mamacita. Ahí es donde construyeron el muro de Alduin, para dejar tallado en la piedra todo lo que sabían de los dragones. Una salvaguarda contra el olvido de los siglos. Una política sabia y previsora, visto lo visto. Pese a que el muro de Alduin fue muy famoso en sus tiempos, llegó a ser una de las maravillas del mundo antiguo, hemos olvidado dónde se encontraba. ¿Cómo pues? ¿Se pasa dónde, verga? ¿A dónde quieres llegar? Al sexo. ¿Quieres decir que nunca has oído hablar del muro de Alduin? ¿Ni tú tampoco? No, obviamente. Supongamos que no. ¿Es el muro de Alduin y qué relación tiene con lo de detener a los dragones? El muro de Alduin fue donde los cuchillas dejaron constancia de todo cuanto sabían de Alduin y de su regreso. Parte historia, parte profecía. Su ubicación ha permanecido perdida durante siglos, pero yo la he vuelto a descubrir. Perdida no. Olvidada. Olvidada. Los archivos de los cuchillas guardaban tantos secretos. Solo pude salvar unas cuantas migajas. ¿Así que crees que ese muro de Alduin nos dirá cómo derrotarlo? Bueno, sí, probablemente. Pero no lo sabremos hasta que lo encontremos. Pues vayamos al templo de refugio celestial. Sabía que tú tendrías alguna pista, Esvern. Conozco la zona de la cuenca de la que habla Esvern. Está cerca de una zona conocida como la Aguja de Karp, en el cañón del río Karp. ¿Podemos reunirnos allí o viajar juntos? ¿Tú decides? Pues viajamos juntos, doña Lorena. Ah, no, no, no. Así no se llama, ¿verdad? Es que sí se llamaba la vecina. Bueno, ya. Este, pues a ver. Vamos juntos. ¿Todo listo para partir? Por supuesto. Vayamos en busca de ese templo de refugio celestial. Muy bien. Te sigo, doña Lorena. A la madre rosa, necesito volver a ver a esa señora. Está demasiado buena, no mames. Es uno de esos fetiches que a uno le da acá de señoras mayores. Es que está bien rica. Bueno, ya, 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 ya. Mucho, a mucho hablar de doña Lorena. Bueno, apúrate. Ornard, esto es lo que querías. La posada es tuya. Probablemente nunca volveré por aquí. Caramba. Esto sí que da para pensar. Cuídate, Ornard. Adiós. Sí, claro. Tú también, Delfin. Cuídate mucho. Doña Lorena, está bien buena usted. A ver si le vengo metiendo la bichola. Mira, pinches piernotas. Da un beso. Bueno, ya. Ya, 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 ya. Ya, último chiste de doña Lorena. Ya, ya fue mucho. Ya fue mucho, la neta. Ok, pues vámonos. Vamos a buscar ese pinche. Vamos, pelón. Vamos a buscar ese, el muro de Alduin. Que creo que ese es el muro que sale en el trailer de Skyrim, gente. Para que se den ustedes una idea de qué pedo. A ver dónde está el pinche muro de Alduin. Uy, inga su madre. A ver este, pues creo que está de este lado, ¿no? Por acá, por esta salida. Vamos, chicos. Vamos, síganme. Chicos. Al templo de refugio celestial. Perfecto. Vamos. Este es el guardia de... Este es una armadura propia de mercenarios. Eso sí que es buena vida. Ah, Wilson. Nomás pa' que guaches de aquí la calidad, vato. Vénganse, chicos. Vente, mi amor. Vénganse. Vamos. Vamos a hacer algo chingón. Ahorita van a ver ustedes qué pedo. Tiqui, 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 tiqui. ¿Saben qué, raza? Me hubiera ido caminando mejor, ¿verdad? Pinche trayecto bien largo que vamos a hacer. Pero bueno, está bien. Todo sea por el bien. Por el bien de Skyrim. Me han preguntado, raza, por ahí algunas personillas, incluyendo una persona. Ok. Una persona en los comentarios. ¿Qué pasó? ¡No, maran un dragón! ¡Ay, güey! ¡Y un lobo! Una combinación ganadora. A ver, esperen, 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 esperen. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dragón? Espérense, espérense. Chicos, ven al dragón. ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde está el dragón? No, no, es de asunto. Está de este lado. A ver, vamos, vamos, bato. Está de este lado. Está de este lado. Vengan. Allá está, allá está. Hijo de perra, te vamos a matar. Baja, 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 animal, baja. Eso. No, pero ahí no. Toma. Ridículo. A mí no me estás tirando tu hielo baboso. Es un dragón de hielo. A ver, espérense, raza. Esto se puso picante. Que no se paren en el... Es que se para ahí en la zona del agua. A ver. Déjenme ver si me puedo esconder. ¡Uy! Muy bien. A ver si es cierto. Venga. Baja, dragón. Baja a un lugar donde te pueda partir el hocico. Ridículo. Aquí, aquí. Aquí, aquí, a ver. No. ¡Ay, no! Vamos a curarnos, raza. Oh, que la mierda. Siempre tengo problemas con la curación. A ver, la hacha de carnero blanca. A ver si es cierto. Aterriza. Aterrízala. Aterriza. Mediocre. No va a aterrizar, raza. Es hora de usar lo que me gusta llamar el arco. Traigo un arco, ¿verdad? Sí, perfecto. A ver, vamos a utilizarlo. A ver. Bajó, 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 bajó. Vamos, vamos, chicos. Bajó el dragón. Vamos a tirarle flechas aquí medio chafas. Ok, ya, ya. Esto ya. Esto ya está hecho, raza. Porque está distraído ahí con otro. Con otro business. Señor dragón. ¡Venga! ¡Venga la chingada! ¡Pinche dragón! ¡Venga! ¡Estás muerto! ¡Idiota! ¡A la madre! ¡Ey, dragón, señor! ¡Miren! ¡A la madre! ¡Es una cosota, eh! ¡Eso! ¡Dame todo tu flow! ¡Eso, chingada madre! ¡Eh! ¡Nomás pa' que guache, señor! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo doña Lorena? Ahora sí me va a dar... Aquellito. Bueno, ya. A ver, vamos a llevarnos esto que pesa un putero. Esto también pesa un putero. Pero se vende muy bien. Muy bien. Entonces, vamos, señores. ¿Puedo hablar contigo? Ah, pensé que podía hablar con ella. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Ah, y después de este delicioso dragón, gente. ¡Qué bien me hizo matar un dragón! Para acordarme que soy sangre dragón. ¿Para dónde? ¿Para acá? No. No, vamos a ir por aquí. Bueno, gente. Como les decía, este... Me estaban diciendo en los comentarios por ahí. Que si dónde pueden descargar el Skyrim. Miren, la verdad. Me imagino que hay páginas ahí en Google donde se lo pueden bajar. No les voy a echar mentiras. Desgraciadamente, yo no sé. El Skyrim yo lo compré en Steam. De hecho, lo compré a un precio... A un precio muy bueno. Porque estaba en promoción. Vamos a ponernos el torbellino para ir más rápido. Me lo compré porque estaba en promoción, raza. A veces en Steam hacen una especie de promociones. La cual... No sé si vamos por buen camino. Hacen una especie de promociones, raza. La cual juntan todos los DLCs. En un kit y te lo venden como en 110 pesos. Más o menos vendría a ser unos 9 dólares. Para las personas que no sean de México. Y pues te sale bastante bien la inversión. Porque te llevas bastante contenido. Pero desgraciadamente yo no agarré esa promoción. La que yo agarré era de que el Skyrim por sí solo. Estaba en 50 pesos. Algo así como 2 dólares y medio, raza. Estaba en un muy buen precio. Entonces la compré. Les estoy hablando de que este juego lo compré hace un año más o menos. Para ese entonces pues estaba muy enviciado. Me lo pasé. Y bueno, ya fue el tiempo ese que les comenté. Que me había pasado el juego. Posteriormente pues ya lo dejé ahí. Pues guardado. Y hasta hace poquito volví a jugarlo. Que es precisamente para los videos. Y lo traigo porque yo sé que es un juegazo. Y entre más va avanzando la historia. Pues más interesante se va volviendo. Entonces es un juego que yo sé que es recomendable. Y pues como ustedes saben todo lo que es recomendable yo lo traigo. Aquí hay una persona. Esperemos que no sea un maleante. Hasta el señor. Saludos. Un juglar y despilfarrador ambulante. A tu servicio. A ver. Saludos. Qué suerte la tuya por haber... Puedo hacer... Puedo hacer... Con un bardo en el camino. Ah, miren. Un bardo. Este... ¡A la madre, señor bardo! Espérense. Dice, qué suerte la tuya. Acá le pegaron una vergüenza. No señor, ya no quiero nada con usted. No mames. Estaba bien a gusto platicando. Le pegaron una chinga. Y mis compitas. ¿Quién sabe qué onda, raza? ¿Saben qué, raza? Me están dando ganas de irme a la chingada para... Me están dando ganas de irme para... Para la... Para... Carrera blanca. Y de ahí agarrar un... Un... Un este... ¿Saben qué? Lo voy a hacer. Me vale madre. Allá nos vemos, vatos. Me voy a ir de una vez. Chingue su madre. Dice, las gallinas están muy perfectas. Perfectas comedoras de verduritas ricas. La ubicación central de Carrera Blanca en... Bueno, a ver. Vamos a buscar al señor de los caballos. Señor de los caballos. Hola, ¿cómo está? Necesita... Puedo llevarte a la capital de cualquier comarca. Sí, quiero que me lleve una capital. Nomás déjeme ver cómo se llama esta madre. Se llama... Agujero de... Agujero de... Agujero de... Krat. Vamos a llevar por el paraje de Rodrik. ¿Qué? Señor, paraje de Rodrik. Mi paraje es la forma más... ¿Dónde quieres ir? Paraje de Rodrik. ¿Le tengo que decir un chingo de veces o qué? Pinche otro estúpido. ¡Maldita sea, raza! No es ahí... Bueno, nos vemos cuando llegue ya. A la madre, raza. Nomás les quería compartir esta vista, este hermoso. ¡Un dragón! ¡Un dragón no puede ser! ¡Espérenme! ¡No! Tengo que ir a matarlo. Se ve el sangre de dragón. A ver, necesito bajar a ver si puedo... ¡Señor dragón! ¡Señor dragón, venga! A ver, espérense. Vamos a ver si de pura chingadera, raza. Si de puro milagrazo le alcanzamos a dar un flechazo. ¡Señor dragón, venga! ¡Sí le pegamos! ¡Oh, mierda! Vamos a tener que pelear con él aquí. ¡Venga! ¡Baje! ¡No! ¡No! ¡Espérense, espérense! No traigo el grito chingón. ¡Aguanten! ¡La rola! ¡Señor dragón, venga! ¡Venga, venga! ¡Maldita sea! ¡Aterrice! ¡Tome! ¡Ah! ¡Tiene un nombre este dragón! ¡No es un dragón normal! ¡Ya vieron! ¡Se llama Volcon! ¡Algo así! ¡Toma! ¡Baja dragón! ¡Baja, baja, baja! ¡Toma! ¡A mí no me gritas, eh! ¡Soy el sangre dragón! ¡Toma! ¡Ven, ven, ven para acá! ¡Ay, güey! ¡Espérate, espérate, espérate, vato! ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡Toma! ¡Pabrón, toma! ¡Maldita sea, Rosa! ¡Se está poniendo complicado esto! ¡Necesito dejarle espacio para que pueda, para que pueda subirse aquí! ¡A ver, espérenme! ¡A ver, espérenme, 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 espérenme! ¡Amigo, ¿por qué no bajas? ¡A ver si muy chingón! ¡Rápido! ¡Nuevo nivel! ¡A ver, espérense! ¡Este, aguante! ¡Sí! ¡Eeeh! ¡Espérenme, espérenme, espérenme! ¡Arma pesada! Vamos a poner este, arma pesada. ¡No, no, no! ¡No, arma pesada no va a ser! ¡Esta es armadura pesada, más bien, no! ¡Va a ser! ¡A dos manos! A ver si podemos subirle algo aquí a dos manos. ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¡Eh, aplastador de cráneo! Los ataques con martillos, no. Los ataques con mondales, mondobles, cuestan, no. Nada de esto, nada de esto, raza. ¡Este! Postura del señor miedo, no sé qué verga. Postura, los ataques con armas de dos manos, ¿lo puedo subir? Ya está subido, al parecer. Bueno, entonces, vamos a subir este. Amigo, ¿dónde está? Tienes espacio para bajar, no te hagas wey. ¿Saben qué, raza? Vamos a usar magia por el momento. Llamas, tenemos llamas. Bueno, pues vamos a usar llamas. ¡Baja, baja, baja, cobarde! Es que se me cagaron las flechas, raza, entonces voy a tener que ser mago por unos momentos. Ven, ven para acá, cobarde. Tengo un problema, raza, necesito hacerlo que baje. ¡Ah, maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Cómo le hago? A ver, esperen. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Ya se me acabaron los... Los objetivos subirán durante 30 segundos. No, quiero fuerza implacable. Vamos a quitar este. De hecho, vamos a ponernos la... ¿Cómo se dice? La arma normal. Aquí, objetivos, armas. Y pues ni pedo el arma de... La misma arma que llevo rato usando. Déjenme ver si puedo hacer que este dragón no siga por acá. Que aterrice un poco. Me va a tirar. Dragón, ¿por qué no bajas, güey? Quizá no le estoy dando... Miren, el vato tiene la habilidad de cruzar montañas. No le estoy dando chance de aterrizar al amigo. ¡Aterriza! ¡Cobarde, aterriza! ¡Aterrice, compa! ¿Cómo le puedo hacer? Me voy a bajar a ver si me persigue abajo, raza. Me voy a bajar a ver si me persigue. ¡Cobarde! Sígueme, sígueme, maricón. Sígueme abajo, a ver si es cierto. Que no se vaya, por favor. Que no se vaya. Me sigue, me sigue. Me está siguiendo, eso es bueno. Aunque no me encuentre otra cosa aquí abajo, no hay pedo. A ver, me quedo parado, raza, porque estoy esperando a ver si... ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas! ¡Perfecto! Sigue, sigue persiguiéndonos. ¡Ahí, ahí, ahí piso! ¿Y a dónde puede aterrizar el cobarde? Acá ya puede aterrizar aquí, a ver si es cierto. A ver si es cierto, pinche dragón. ¡Ven! ¿Dónde estás? Perfecto, creo que aquí ya puede bajar. A ver, amigo, baja. Ven, ven, ven. Ven, dragón, ven, ven, ven. Eso es todo, cabrón. Acabas de cometer un gravísimo error. ¡Toma! ¡Guachen, raza! ¡Pegó bien duro! Vamos a tomarnos una poción de... Tengo pociones, creo que de aguante. Ok, perfecto. Y vamos a seguirle pegando. Ya está herido, raza, ya no puede volar. ¿A cuál no va a poder volar? Al huevo que puede volar. Está bastante herido, eh. ¡Toma, cabrón! Toma, 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 ¡no! ¡Ah, me tragó! ¡Es en serio! ¡A la madre me hizo mierda! ¡Oh! ¡Oh, qué dolor! Raz, estuvo a punto de partirle en su madre. ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, pinche dragón? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿A qué? ¿Qué estoy haciendo aquí, raza? Déjenme ver si alcanzo a encontrar donde... ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Maldita sea! Déjenme ver si alcanzo a llegar a donde... A donde estaba ese dragón, raza. Permítame un momento. Voy para allá en chinga. Amigo, amigo dragón, estúpido, baboso. Una flecha así como al aire, así como cosa perdida. A ver si le pego. ¡Hay un gigante en el camino, maldita sea! Hay que correr porque esos güeyes si te les cruzan en su camino se enojan. ¡Dragón! Ven para acá, baboso. Te tengo la mira. Ya no me lo vas a aplicar como antes, ¿eh? Estúpido. Vamos, vamos, raza. Efectivamente es el dragón, gente. Ven para acá. Perfecto. Dragón, ven. Señor dragón. ¡Señor dragón! ¡Señor dragón, tenga! ¡Perfecto! Tenemos la atención del dragón. ¡Miren los gigantes! ¡Están peleando contra el dragón! ¡Este es algo épico! ¡Vamos a ayudarles! ¡Vamos a ayudarles! ¡Uy! ¡Toma! ¡No te metas con mis amigos los gigantes! ¡Toma! 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 ¡No, yo no... ¡Soy su amigo, señores gigantes! ¡Soy su amigo! ¡Guachin! Trae una guerra contra los gigantes a todo lo que da, ¿eh? Lo bueno que es, tienen el agro. A ver. No, no te voy a dejar que hagas eso. ¡Oh, no! ¡Sí, hazlo! ¡Este lado! ¡Toma, cabrón! ¡Toma! ¡A una poción de aguante! ¡Rápido, rápido! Eh... ¡Pociones! Poción de aguante. Ahí está. ¡Le estamos pegando a Putins entre todo, raza! Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Señores gigantes! ¡Soy bueno! ¡No me vayan a pegar! ¡Soy bueno! ¡Dame tu poder, pinche dragón! ¡Dame tu poder! Vamos a agarrar rapidito, rapidito su... ¡Eso! ¡Miren este escudo! Tal putazo, ¿no? Huesos y el dinero. ¡Ah, chingue su madre! Me traje el escudo también. ¡Señor! Vengo a dar las gracias por su servicio. ¡Señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah, al vato le vale! Bueno, gente. Ahora sí voy para allá porque ya nos estuvimos haciendo weyes mucho en el camino. ¿Subí nivel? Ah, no, no, no. Nada más fue el... Fue la victoria del dragón. Bueno, vamos. ¡No puede ser otro dragón, raza! ¡Otro dragón! ¡Este es mía de suerte! ¡Se armó la dragoniza! Miren, ahí está y creo que está atacando una atalaya. Vamos a ver si podemos matarlo. Sí, está en pelea porque se ve que está aterrizando. Miren, fíjense en sus movimientos sexys. Ahí va a bajar y ahí está agarrando vuelo para pegarle a alguien. ¡Oh, les está tirando su fuego de dragón! ¡No mames, lobos! ¡Es en serio! ¡Toma! ¿Quién habló? Ah, ese vato ahí atrás. No te metas, soy el sangre de dragón. ¡Oh! Estamos llegando, raza, estamos llegando. ¿Con quién estará peleando? Esa es mi duda. ¿Con quién estará peleando el cabrón? Esperemos alcanzar a pegarle antes de que lo maten. De todos modos voy a llegar a absorberle la sangre, ¿verdad? Pero... Ahí está, miren. ¿Saben qué? Se me figura que está peleando con Svern. No sé por qué siento. Con Svern y Doña Lorena. A ver, vamos a ver si sí. Estamos cerca, raza, estamos cerca. ¡Dragoncito! ¿Ya sabes quién soy yo? Soy el sangre de dragón. Ah, miren, allá están. Aquí están nuestros camaradas. A ver, esperen. Carnalito, vine a partirte el hocico. Oye, este dragón está poderoso, eh. Se ve poderosón. Señor dragón. A la madre. ¡Uy! Es Anduin, es Anduin. Es el jefe del juego, raza. ¿Qué está haciendo aquí? A ver, esperense. Déjenme ver si le puedo pegar. Carnal. Un saludo. Con razón se veía más chingón. A ver. Toma, cabrón. Está reviviendo un dragón. Está reviviendo un dragón. Dejen de revivir dragones, wey. No caen bien. Chéquense, raza. Está reviviendo dragones. ¡No! Maldita sea. No puede ser. ¡Ay, wey! Aguanten, aguanten. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, cabrón! ¡Toma! ¡No! ¡A la madre! ¡Pega bien fuerte! ¡Pérense, espérense, espérense! ¡Pociones! Sí traigo. ¡Qué bueno! ¡Orre, cabrón! ¡Orre! Tengo el grito. Tengo el grito aquí. La fuerza implacable. No. Ahí está. ¡Toma! ¡Más pociones! ¡Más pociones, raza! ¡La madre! Este episodio se llenó de dragones. Justamente lo que quería. ¿No, raza? ¡Toma, wey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y luego toma! ¿A dónde vas, maricón? ¡Toma! Yo también sé gritar como tú, wey. ¡Órale! ¡Órale, baboso! Ni porque Anduin te revivió. Y lo vimos, eh, raza. Lo vimos reviviendo al dragón. ¡Perfecto! Dame tu magia, cabrón. Muy bien, raza. Muy bien. Este episodio está lleno de dragones. Estos dragones ya tienen nombre, si se fijan. Muy bien. Me parece perfecto. ¡Eso! Ahora sí, raza. Vamos a la ciudad a ver si no me encuentro otro pinche dragón en el camino. Ya se hizo tradición, ¿no? Vamos para allá. Listo, raza. Y ahí llegamos. Llegamos al lugar donde creo que teníamos que llegar. Oye, espera. No sé dónde te diriges, pero no entres en esa mina. No es segura. Ok, muy bien. La mina no es segura. ¿Por qué? Encontramos una antigua cripta nórdica mientras excavábamos. Ahora la mina está infestada de Draugr. Con esos no muertos rondando por ahí no podemos extraer más mineral. Así que yo en tu lugar no bajaría. Perfecto. Bueno, ahorita no voy a hacer eso porque es una misión alterna. Le he estado dando vueltas. ¡Otro pinche dragón! ¿Es en serio? ¡Otro dragón! ¡For real! ¡For real! ¡Carnal! Esto, esto es una burla. Esto es una burla, la neta. ¿Y tú cómo te llamas? Dragón de sangre, dice. ¿Es un dragón acá más chingón o qué pedo? A ver, dragón. Bajaste, bajaste. Bajaste. No sabes el error en el que acabas de entrar, vato. Este, H de carrera blanca. Tenemos pociones. El problema es si no tengo pociones, raza. Voy a hacer un guardado rápido justo aquí. Ahí está. Perfecto. Vamos a cambiar el grito rápido. Me estoy haciendo todo un pinche profesional de matar. ¡Cállate, vato! ¡Cállate! ¡Ay, güey! ¡Me voy a matar! Una pocioncita por aquí. ¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos! Me están ayudando las personas de acá. Fíjense. Me están ayudando. Eso es bueno. Eso siempre es bien recibido. Vamos a ponernos la curación. Ahí viene. Este, rápido la hacha. Baja. Baja, baja, maricón. Baja. No sabes el pedo en el que te metes cada que bajas, idiota. ¡Toma! 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 ¡Órale, baboso! ¡Estúpido! ¡Ay, güey! ¡Pega bien duro, eh! A ver si no me dispara su pinche y aliento mientras está ahí. ¡Perfecto! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, pues no creo que sirva de algo, pero voy a poner mi arma así. ¡Perfecto! Baja, amigo. Amiguito. No sabes lo que te espera. ¡Pero baja, cobarde! Le pegaron, le pegaron un flechazo. Muy bien. Baja, cabrón. Ya sabes que puedes bajar cuando gustes, eh. Espérense. Salió más chingón y se bajó en otro lugar. Ok, hay más gente aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde está? ¿Yo qué te interesa? A ver, ¿dónde estoy yo? ¿El dragón? ¿Dónde está, bato? ¡Allá! ¡Allá, allá, allá! ¡Ahí está! A ver, rápido. Vamos a ponernos el otro grito, el torbellino, para llegar más rápido hacia él. Ahí está el dragón. Ahí está el dragón. Está como en un recinto bien extraño. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Toma! ¡No! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Maldita sea! Lo bueno, raza, que hice un guardado rápido. En cuanto empiece, voy a estar enfrente de él. ¡Ay, wey! Ahí está. Perfecto. Este, ¿qué grito tengo? Tengo el torbellino. Ahí está. ¡Toma, cabrón! ¿Qué? ¡Qué asco! Ok, empieza, empieza ya. Empieza ya, que le quiero partir en su madre. ¡Oh! Perfecto. Eh, fuerza implacable. Ya. Rápido, rápido. Una poción, porque si no me va a comer. ¡Toma, cabrón! Mañoso, toma. ¡Ay, wey! Hasta me dio lag. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No me va a matar! Este, pociones, vida. ¡Toma, cabrón! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Me voy a hacer para atrás! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! A ver si no se va otra vez para su lugar ese extraño. A ver. ¡Baja, baja, cabrón! ¡Baja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hora, cabrón! ¡Toma, toma, toma! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya me rindo! ¡Rápido! Este, está en left y right. ¡Ahí está! ¡Me quiere morder, guache! ¡Me quería morder el cabrón! ¡Eso! ¡Ya lo distrajo a alguien! ¡Ya lo distrajo a alguien! ¡Perfecto! Vamos a ver si no alza vuelo. Alzo vuelo, alzo vuelo. Bueno. No hay problema. A ver, este... Pociones traigo de... Magia. Este... No, 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 no. ¡Ah, bueno, sí! Se puede envenenar. No sabía eso. Aguante duradero. Este... Ok. Ya dice que mi arma ya tiene veneno. Perfecto. Entonces vamos a darle a aceptar y... Vamos a ponernos rápido la curación aquí. ¡Ay! ¿Es en serio con la rata? Muy bien. Muchas gracias, amigo. Ahorita que aterriza este wey, me puede matar, eh. Así es que me necesito poner trucha. De hecho, si yo tengo la provocación del... Aquí, aquí. Perfecto. Vamos a poner rápido nuestra arma. Toma, cabrón. Toma. 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 ¡A la madre estoy arriba del dragón! Rápido. Pégale, pégale. Todo lo que puedas, carnal. Todo lo que puedas. ¡No vayas a volar! ¡Ahí está! ¡Ahí está, raza! ¡Cayó! Tercer dragón en el video, eh. Tercer dragón en el video. Así es, señores. Dame todo tu mollo. ¡Eso! ¡Perfecto, raza! Un dragón más para nuestra colección. Nos vamos a llevar todo. ¡Y! Tenemos el peso. Tenemos el sobrepeso. Vamos a tirar cosas. Bueno, pero eso ya lo van a ver ustedes ya que llegar allá, raza. Porque sigo haciendo todo esto y voy a tardar un chorro en lo que llego y todo eso. Si vuelvo a encontrarme otro dragón, pues les vuelvo a enseñar. ¿Cómo no? Nos vemos allá, raza. Porque está cabrón, está cabrón esto. Cuando no era suficiente, raza. Todavía nos encontramos un... Lo que parece ser un mago. No traigo... ¡Maldita! ¡Es un asentamiento! A ver. ¡Vale, cabrona! ¡Toma! Ok, ok. Hay un problema y es que... ¡Sí, la mato! No. ¡Ah! Me va a matar el fuego. A ver, espérense. Déjenme ver si alcanzo a curarme. ¡Ay, no! ¡No! ¿Saben qué significa esto, raza? Creo que voy a tener que volver a pelear con el dragón. ¡No! ¡Déjenlo, mato, gente! Pues aquí estamos, raza. Encontré un asentamiento donde parece ser que están varios bárbaros. Vamos a ver si los podemos matar. Al parecer no me ven. Vamos a darles un regalito aquí. Un flechazo. Y el problema es que tenemos que pasar a fuerzas por aquí, aparentemente. Entonces... A ver si le podemos dar un headshot. Perfecto. Antes de que llegues, amiga... ¡Venga! Ven y enfréntate a los rellenados. ¡Toma! ¡Perfecto! Ese poder como me encanta, raza. Vamos a agarrar la hacha y vamos a ir a matarlos antes de que se levanten. ¡Amiga! ¡Toma! ¿No le bajé nada? ¡Toma, cabrona! A ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes que me pueda servir? ¡Nada! ¡Señor! ¡No! ¡Me están atacando por atrás también! ¡Maldita sea! Espérense, 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 espérense. ¡Maldición! ¡Esperen! ¡Déjenme cago primero con los de atrás! ¡Espérense, güey! ¡No, no, no! ¡Son mis amigos! ¡Son mis amigos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ay! ¡No! ¡Eso de los golpes! Ahí está. A ver, vamos para acá, señores. A ver. Perfecto. Ahí está, ahí está el arquero. Ya lo vi, ya lo vi. ¡Señor! ¡Dejen de estar chingando! ¡Hola, amiga! Ninguno de los dos, ni ella, ni yo. Oye, está buena la malvada esa. ¡No, cabrón! ¡Vestido de borrego! ¡Iren! ¡Ay, pero qué rico! ¡No, espérense, espérense! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Lo maté! ¡Perfecto! Ya no me dejan sorrear a gusto aquí, raza. ¡Papido! Ya te vi, cabrón. Ahorita que me acerqué a ti, te voy a matar. ¡Ay, ya le prendieron lumbre! ¡Toma! ¡Están ricas, eh! ¡Miren! ¡Ay! Bueno, ya, ya, ya. Pura basura. ¿Qué es esto? Tomates, no mames. Todo para tomates. Vatos, ¿a dónde vamos? ¡Qué bueno que los veo otra vez! No saben por todo lo que pasé. Maté varios dragones. Hice un chingo de cosas mientras ustedes también andan de baquetones valiendo roña. ¡Hay alguien más! Por acá. Lo vi, lo vi. Está a este lado, miren. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Toma! ¡Y tú, señor! Aquí tiene su golpe respectivo. ¿Quién sabe qué onda con estos vatos? Son como bárbaros. ¡Hay más, hay más! Aquí tiene. ¡Dejen de pegarme! ¡Soy su amigo! ¡Qué verga! ¡Toma! ¡Hay alguien más! ¡Nos falta uno más! ¿Dónde está el cabrón? ¿Lo ven ustedes? Ok, ok. Es mago. Ahí está abajo. ¡A la madre! ¿Qué es esto? ¡Bruja, dice! Aguanten, raza. Me da miedo que me vaya a matar. ¡Toma, cabrona! ¡Estás fea! ¡Pinche Laura, vos, a ver! ¡Pura basura! ¡Vámonos, vámonos, vatos! ¿Por acá? A ver, pues vamos. No veo que vaya a haber mucho aquí. ¡Miren, un gigante! ¡Oh my god! ¡Una mejor hacha! Ah, no, esperen, 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 esperen. Una mejor hacha. Pues no traigo la mía. Ahora sí. A ver, ¿dónde está? ¡Oh my god! ¡Una peor hacha! A ver. Pues esto no nos sirve mucho. Amigos, ¿por dónde vamos? Pues díganme. Porque ustedes son expertos en hacerse pendejos y... Está cabrón. A ver, torbellino. Vamos por allá. Muy bien, raza. Pues vamos a llegar. Lo bueno que ya me encontré a mis amigos. Ok, perfecto. Ya me encontré a mis amigos, raza. Entonces vamos a ir para allá. Y ahorita ya que estemos en el lugar, les aviso. Listo, señores. Estamos en el agujero. Que es aquí donde teníamos que entrar. Vamos, chicos. Vamos a entrar a ver qué show. Los elfos de bosque. Ah, bueno, ni me dejaron leer nada. ¿Qué hay aquí? Bueno, señores. Parece ser que aquí va a seguir el enfrentamiento. Pero, maldita sea. No me dejaron despedir a mí. ¿Qué tienes, hija? ¿Qué pinche madre? ¿Tú también, señor? ¡Toma la verga! ¡Aprende algo, dinero! Señores, hasta aquí vamos a dejar el episodio. Porque ya se extendió bastante. ¿Vamos a grabar? Perfecto. Hasta aquí vamos a dejar el episodio. Y nos vemos en el siguiente episodio de Skyrim el día viernes. Aparentemente el día de hoy no voy a subir el otro Historias Llegadoras. Así es que, pues, nos vemos hasta el sábado. Perdón, el sábado es cuando subo otra vez Skyrim. O nos vemos otro día o en otro video. Mañana, pasado, más al rato. No sé. Ya saben ustedes que chau. ¡Hasta luego, gente! ¡Chao!